Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York para este día jueves 8 de octubre de 2020. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día miércoles a 115 dólares con 2 centavos, tendencia lateral del gráfico de 1 hora con objetivos alcistas en 116.65, 117.65 y 119.05 a la baja, 113.92, 112.09, 110.10 y los indicadores sin dirección clara, tanto Momento como R6 circulan cerca de sus líneas medias estocásticos, iniciando una señal bajista que puede ser justamente el disparador de una caída de la acción, tiene un gap que no cubrió en el inicio de la sesión del día miércoles en 113.75. En tanto, la acción de Amazon finalizó el día miércoles a 3.193 dólares con 50 centavos, una tendencia alcista de gráfico de 1 hora con objetivos en 3.224,80, 3.255,20 y 3.300,70 a la baja, 3.172, 3.129 y 3.084,25 los mínimos del día martes dejó un gap, la acción también el día martes por la tarde en 3.085 dólares que no cubrió y los indicadores apuntan ligeramente al alza, tanto Momento como RSI apenas por encima de sus líneas medias estocásticos ya agotado en su instancia superior y el quiebre de la zona de 3.225 sí generaría un movimiento alcista más sustentable. Por su parte, Google finalizó el día miércoles a 1.457 dólares con 50 centavos con una tendencia ligeramente bajista en el gráfico de 1 hora pese al movimiento alcista de prácticamente todo el día de ayer con un primer objetivo en 1.465, luego 1.482,60 y 1.495 dólares con 35 centavos. Vamos a la baja, 1.446,90, 1.433,30 los mínimos del día martes y el miércoles y 1.418,55 y los indicadores apuntan decididamente a la baja, las señales son totalmente confirmadas en esa dirección y todo indica que puede haber un movimiento desfavorable para la acción, sobre todo el quiebre de esta línea de tendencia que es muy cortita, es la del día nada más, pero cuyo quiebre generaría una caída importante de este papel. Por su parte, Tesla finalizó el día miércoles a 425 dólares con 6 centavos, tendencia lateral de gráfico de 1 hora con objetivos a la baja en 414,06, 404,50 y la zona de 391,45 al alza, 435,20, 448,80 y 461,95 los máximos del día 15 de septiembre con indicadores que también se mantienen neutros en estas horas, tanto momento como R6, apenas por encima de sus líneas medias, estocástico iniciando, una señal bajista muy parecida a la de Google, pero en este caso con una señal bajista algo más pronunciada, por lo menos en las últimas dos velas de la sesión de ayer. En cuanto a Banco Family, de Boeing, perdón, cotiza a 164,48 dólares, una tendencia que lentamente va favoreciendo al papel en estas horas, o por lo menos de cara a la sesión de hoy, con objetivos en 167,85, 170,95 y 175,50 los máximos de la semana hasta el momento. Los soportes 161,55, 159,15 los mínimos el día martes y 156 dólares con 20 centavos, gap que deja el día 25 de septiembre. Los indicadores se mantienen por debajo de sus líneas medias, pero con un signo de recuperación, por lo menos en el estocástico 533, que está anunciando probablemente ganancias para la acción durante el día jueves. El precio ya está por quebrar un 38,2% de su caída anterior y tiene un 61,8% de su baja anterior en 169,20. Finalmente, la acción de Banco Family, que finalizó el día miércoles a 24,86 dólares, una tendencia alcista, de gráfico de 4 horas de una hora, con objetivos en 25,17 los máximos del día 6, luego 25,55 y 25,89. 24,42, 24 y 23,53 los mínimos del día 2 de octubre. Los indicadores se mantienen con señales alcistas de corto plazo muy moderadas, pero con una pendiente importante y varios mínimos ascendentes que le dan forma a este movimiento alcista de la acción. está justamente uniendo estos últimos mínimos ascendentes, formándose una línea de tendencia en esta dirección, en el quiebre del 25,17 le da la forma a un movimiento alcista más importante. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes.